Música Lo que buscamos con el patacón más grande del mundo es que a nivel mundial también conozcan a Panamá como Panamá, como un país de pueblos indígenas, como un país que busca ese tema de inclusión hacia las áreas indígenas. Y nos sentimos muy contentos desde nuestra comunidad de Ipetienbena poder transmitir esto. Música Felicidades Impacta, felicidades Comunidad, Ipetien, Verán, felicidades Panamá.